Y carles, como ustedes saben o como ya se dio a conocer, es que Carlos Acevedo fue convocado a la selección mexicana por una lesión que tuvo Jonathan Orozco y automáticamente pues esto le da la oportunidad a Carlos Acevedo de participar como uno de los tantos porteros que lleva el Tata Martino a los últimos partidos de la selección mexicana de Carlos Mundial Qatar 2022. Pero la simple presencia de Carlos Acevedo juegue o no juegue los partidos que le restan a la selección mexicana ya causa como un dolor de muelas, causa preocupación y o resignación para los porteros que están ahorita en la selección mexicana y para los aficionados del Santos Laguna. ¿Por qué, carnales? A ver, ¿qué vas a decir, Neto? Por lo siguiente, carnales. Carlos Acevedo, estamos hablando que estamos elogiando al mejor portero de la liga, no por el simple hecho de que juegue en Santos Laguna el equipo al que yo soy aficionado sino simplemente las estadísticas nos dicen que es el portero que más ataja. Pero, desgraciadamente, como es un grito a voces, algunos intereses ahí por cuestiones de patrocinio pues prefieren al que está en el equipo que tiene más proyección. Eso lo entendemos los aficionados de Santos Laguna. Comprendemos que Carlos Acevedo está en un equipo que no tiene mayor alcance al que tienen un mayor número de afición, pero no nos incomoda al fin y al cabo. Sabemos el equipo que tenemos y sabemos que es un equipo que va en ascenso. Pero regresando al punto, los patrocinadores obviamente quieren que el portero de la selección mexicana tenga mayor alcance de gente. Y ahí está el caso de Guillermo Ochoa, porque en rendimiento hay que ser honestos, carnales. El más cuestionado ahorita de los porteros seleccionados es precisamente el portero de la América. Incluso aficionados de la América. Me han dicho a mí, prefieren o ven mejor a Carlos Acevedo que a Guillermo Ochoa. Tiene muchos adjetivos de Guillermo Ochoa, que la coladera Ochoa, etcétera, etcétera. Todo referente que recibe muchos goles. Algunos ya de la afición americanista ya entienden que el ciclo de Guillermo Ochoa ya terminó y por eso ya ni siquiera lo quieren tener en la selección mexicana por lo mostrado acá en su club. Pero bueno, tener a Carlos Acevedo en la selección mexicana debe ocasionarle una preocupación o una resignación a los porteros que están acá. Y empezamos con Guillermo Ochoa, carnales. Guillermo Ochoa tiene 36 años. Carlos Acevedo tiene 24, 25 años. Entonces, Ochoa sí puede todavía por la edad, porque hay que recordar que los porteros son longevos. Los porteros, si están en buen nivel, pueden durar hasta los 50 años. Si ustedes quieren, ahí está Gianluigi Buffon, que todavía no se retira y está en buen nivel. Entonces, Guillermo Ochoa por edad todavía le alcanza para otro mundial y quizás otros dos mundiales. Pero no la está pasando bien actualmente con su equipo y con la selección mexicana. Y esto generaría que la presencia de Carlos Acevedo estaría provocando como que los patrocinadores dijeran Bueno, ok, vemos que tu rendimiento no está siendo bueno. Y entonces el morrillo acá que viene de Santos lo está haciendo bueno. Entonces empezaríamos a apostar por acá, por el lado de Carlos Acevedo. Y Guillermo Ochoa pues estaría siendo ya un poco olvidado por las cuestiones de marca y de marketing. Pues no, porque es evidente y es imposible, al menos de que se lesione, que Carlos Acevedo no siga ganando terreno y se siga comiendo el mandado a Guillermo Ochoa. Entonces Guillermo Ochoa debería estar preocupado por la presencia, la simple presencia de Carlos Acevedo. Porque a Carlos Acevedo le generaría confianza y en su club obviamente pues empezará a destacar un poco más o hacer las cosas mejor y empezar a corregir errores que tiene como todo jugador. Por el caso de Talavera, Carlos Acevedo es un portero que también anda en buen momento. Bueno, no siento yo, quizás no en un nivel top, pero está en buen momento. Su equipo anda bien, pero aquí la desventaja que tiene Talavera es que es un portero que ya tiene 39 años. Le alcanza por supuesto para meterse a este mundial y quizás para el otro, pero el fútbol no le ha hecho justicia. Es un portero que cuando mejor estuvo en su momento no fue considerado como titular porque estaba Guillermo Ochoa ahí. Y entonces ahí a Talavera como que no le han hecho justicia y ahí lo tienen. Como que el tercero, el segundo portero de la selección mexicana y no le han brindado esa oportunidad. Y por esa cuestión, pues Talavera podríamos decir que no es un portero que venda camisetas, quizás como lo fue Paco Memo. Es un portero que ahí está medianamente, pero trae la sombra de Carlos Acevedo que viene haciendo las cosas bien. Otro punto de la simple presencia de Carlos Acevedo en la selección mexicana es que también a Talavera le está generando presión y o preocupación. O quizás también resignación de decir, bueno pues ya tengo 39 años, voy a llegar un poco tarde a la selección mexicana. A lo mejor voy a un mundial y quizás no voy a ser el titular porque pues no me han estado considerando como un portero titular de la selección mexicana por varios años. Entonces la presencia de Carlos Acevedo también afecta aquí a Alfredo Talavera. Jonathan Orozco pues está lesionado, a lo mejor se recupera, pero veo muy complicado. Ahora sí que bajen a Carlitos Acevedo. Si ya se metió, siento que ya Carlitos Acevedo ya no se va a ir, al menos que el Tata Martino de plano y descaradamente diga. La verdad es que lo metí porque no había otro y la presión que me estaban generando acá en redes sociales pues lo metí. Pero la verdad es que Jonathan Orozco sí es un portero también que en su momento estuvo en un muy buen nivel. Tampoco fue considerado cuando mejor estaba, fue considerado como el portero titular de la selección mexicana. Y pues ahí ha estado. Un caso similar a lo de Talavera, Jonathan Orozco pues ahí ha estado medianamente en el radar de la selección mexicana. Pero pues llega Carlos Acevedo, ocupa su lugar por la cuestión esta de la lesión. Y a Jonathan Orozco pues le estaría generando como una presión de decir, bueno pues ya me ganó el lugar este morro, me lesioné y ya me ganó el lugar. Puede también porque cuenta con 35 años, puede llegar al próximo mundial, incluso al otro mundial. Pero ya no estaría considerado como la primera opción por lo que viene generando Carlos Acevedo. Carlos Acevedo, siento yo que todavía le falta más para perfeccionarse más. Y el otro Rodolfo Cota, carnales, de este portero que también es de mi agrado. Siento que ha hecho las cosas bien, pero hay que ser honestos también, carnales. Es un portero que ahí está, que ahí está. Este portero de todos los que están creo que es considerado el tercer portero de la selección mexicana. Si quites a Guillermo Ochoa y dejas a los que están, Alfredo Talavera, Jonathan Orozco, Rodolfo Cota creo que entraría como el tercer portero. Entonces la presencia de Carlos Acevedo también genera preocupación y o resignación a Rodolfo Cota porque sigue dando de que hablar Carlitos Acevedo. A veces ha tenido sus malos ratos Carlitos Acevedo, pero se recupera muy rápidamente y es imposible no notar cuando Carlos Acevedo es pieza importante con esas atajadas que nos tienen acostumbrados a los hinchas antistas y algunos aficionados al fútbol. Entonces Rodolfo Cota también tiene que sentir preocupación y a lo mejor hasta resignación es decir, bueno, pues si se va Guillermo Ochoa y se va Alfredo Talavera creo yo que sería el segundo o el tercer portero y pues Carlitos Acevedo pasaría a ser el primer portero, carnales, de la selección mexicana en el futuro. Entonces esto es lo que genera Carlos Acevedo, la presión y preocupación para los porteros de la selección mexicana o que están siendo llamados a la selección mexicana. Pero también por el lado de la afición santista, carnales, porque al estar destacando a Carlos Acevedo, al estar haciendo grandes actuaciones y al empezar a ser convocado por la selección mexicana, esto generaría una presión, no sé si presión directamente o indirectamente, para que el equipo de Santos Laguna venda sí o sí a Carlos Acevedo a otro club, a otro equipo, quizás a un equipo como América, como Chivas o un equipo de Europa. Pues para que ahora sí la selección mexicana diga tenemos un estandarte donde nuestros patrocinadores se quieren anunciar y quieran tener como figura a Carlos Acevedo. Por eso es que la presencia de Carlos Acevedo es incómoda tanto para los seleccionados y para la afición santista. Los aficionados comprendemos y entendemos que así es el fútbol y que se vaya cuando se tenga que ir y se lo aplaudimos. Pero como aficionados quisiéramos ver a Carlos Acevedo levantar la copa. No se nos fue la Conca Champions, pero está en la Liga Santos, está retomando su nivel y si hay unas esperanzas de que Santos pueda enderezar el barco y quisiéramos ver alguna vez a Carlos Acevedo levantar la copa por la historia que tiene Carlos Acevedo. Como desde Morrito fue desplazado, se retiró, luego regresa y empieza a ganar terreno y se convirtió en el torneo anterior en la pieza clave para Santos Laguna de meterse a las liguillas. Y hoy lo viene haciendo bien y es la oportunidad que estamos esperando. Pues no, o que estamos esperando de que fuera llamado a la selección. Ya es llamado a la selección, pero entonces todo esto, todo este marketing, todo este bombardeo de publicidad estaría generando indirectamente, por no decir directamente, porque no me consta, pero indirectamente estaría generando de que le buscaran a como a Carlos Acevedo en otro club. Ya sea aquí en México y o un equipo europeo, carnales, para que los patrocinadores de la selección mexicana digan, ahora sí, ya queremos a este titular y ya no me lo muevan y búsquenle o háganle como quieran, pero este ya no lo vamos a mover. Le han aguantado mucho a Guillermo Ochoa, entonces, por qué no a un portero que está haciendo las cosas muy bien, que es el portero mexicano que más atajadas tiene. Entonces, ahora sí, respaldado por toda esta mercadotecnia, Carlitos Acevedo sería el jugador o el portero titular de la selección mexicana en los próximos, si ustedes me apuran, tres mundiales, carnales. La verdad, Carlos Acevedo es un portero que para mí siento que todavía se va a seguir perfeccionando y perfeccionando. Hay errorcillos que tiene que mejorar, pero lo va a ir mejorando, carnales. Entonces, esto es lo que provoca Carlos Acevedo. La sola presencia de Carlos Acevedo en la selección mexicana trae preocupación y o resignación para los jugadores o los porteros de la selección mexicana. Y en el caso de la afición santista, pues es como que empezar a ver una despedida de Carlos Acevedo de Santos Laguna. Nos vemos raza, cuídense y que Dios me los bendiga. ¡Gracias!